Oh, como es, no sé decirte, como Cantellano, qué bueno bailar Cantellano, qué rico, qué bueno bailar Santa Isabel, de la plaga, querida, Santa Isabel Muchas de sus composiciones le brotaban en los momentos y lugares más inesperados Mientras se bañaba o a la hora de comer Alcánzame un papel y un lápiz Que se me acaba de ocurrir una melodía Le decía Margarita Y así surgió Bonito y Sabroso Analfabeto musical Benny era capaz de dictar a su arreglista lo que imaginaba Con fabuloso sentido de la armonía Los timbres, la rítmica y la voz Densa pero lírica Alegre o melancólica Sensual y violenta Yo se va para México Me enteré por un muchacho amigo de él Apellido Ponce Machito Ponce Que vino y me dijo Mi hijo, tu hija fue para México con Miguel Matamoro Ahí yo me puse muy mal Enfermé Y después cuando regresó en el año 50 Manlio, treana Yo estaba en Santa Isabel de las Lajas Allá, en mi pueblo Me dice Y ahí trabajó en el tren de la 10 Tu hijo Valtoro Y trajo 5 maletas Yo estaba en la carnicería Que iba a comprar 15 centavos de picadillo Y dejé los 15 centavos Y cuando yo salí para aquí Que bajé para la calle Redia Que es donde tenemos la casa Y lo vi No lo conocí Estaba delgadito Y estaba alto Y él me vio y se abrazó Y me dio una cosa Perdí el conocimiento En La Habana se hizo maestro del género dominante El bolero Durante su estancia en México Quedó deslumbrado con las grandes orquestas De allí su interés Por participar con las mejores Gana montones de dinero Pero así mismo lo derrocha En juegos Licor y mujeres Una de esas noches Se sentó a la mesa de juego Con Memo Salamanca Pistachito A las 6 de la tarde del lunes Y solo soltaron las fichas El miércoles A las 8 de la mañana Estos excesos de licor, tabaco Y peripecias De alcobas Sumados al trabajo Y las noches sin dormir Terminaron de mimar Su salud Ya resentida Por las privaciones De la pobreza Que sufrió De niño Y adolescente Posterioridad Creó La orquesta Con músicos Que hoy Integran Las distintas organizaciones Musicales De ese país Y se inspiró E hizo Barbaridades Barbaridades Que todo el mundo conoce Porque la verdad Que era el bárbaro Y la técnica de él La técnica de él Se va a saber Que él se pone a hacer Sus cosas Había que adivinar también eso Y la técnica de él Consistía sencillamente En que él En Benny Morel Que vaya Fluía En mucha azúcar En muchas cosas Porque hasta inclusive Los músicos no sabían Que es lo que él quería Ahora todos nosotros Sabíamos lo que él quería Porque él quería La música cubana El son montuno La expresión del músico Que se lo expresara Tocando Con gestos Con risas Con frases Entonces Ese era el problema Él se paraba de la plataforma Y nos señalaba Nos decían un gesto Esto Cuando él dirigía Por ejemplo Todos los gestos de él De su movimiento De su cuerpo Completo Significaba algo Sobre la orquesta Algo que él quería Decirle a la orquesta Un cambio Un cambio de ritmo O Vaya Sobre varios compases Sobre algo que él quería Dentro de la orquesta Quería que entrara Los sosofones Quería que entrara La trompeta Quería que subiera la batería Todo lo que él quería Era sobre su gesto De su cuerpo Eso que decía la orquesta Vaya No lo hacía en vano No lo hacía por un motivo Por ejemplo La parte que ella también El tumbadito aquel Que él sacó Y sencillamente Que el éxito de él Se debe En que él tenía Un ojo clínico Terrible para el músico Y sabía extraer de músico Lo que el músico daba Independientemente Que en su sangre Fugie Azúcar Sacarosa Y una serie De elementos Sabroses Porque nació En la empresa Consolidada De Ricura Que es Cuba Esa es Una de las cuestiones Por qué El barbado de Rima Viajó a los Estados Unidos Como cantante De la orquesta De Luis Alcaraz Considerada como Una de las mejores Del mundo Con la que actuó En una ceremonia Para el asistente A la entrega De premios Oscar Del cine En Los Ángeles Su estancia en México Por alrededor de 15 años Con su obligada visita A Cuba Fue placentera Pero la nostalgia Por su islita Por su gente Y su conuco Le obligaron A marcharse Junto al triunfo De la revolución Permaneciendo allí Hasta el día De su muerte Los interesados Han dicho Que Benny No se fue de Cuba Porque no se lo permitieron ¿A qué hiciste En la orquesta De Benny Morey? Bueno La orquesta De Benny Morey Fui Antes de entrar A la orquesta Ya yo era Éramos compadre Sacramento Hacerle los arreglos Orientarlo Yo no conocía Música Tampoco Y tocar Llevarnos a vivir ¿Me entiendes? Hay veces Yo estuve en la orquesta Desde el año 55 Hasta el año 59 ¿Ves? Sabí porque Mayor de edad A los mayores de edad No les gusta Que le estén imponiendo O sea Te das cuenta Ayer era un poco majadero Muy bueno Sí pero Esas majaderías Yo no se las podía Sabondar Te das cuenta Entonces Me fui de la orquesta Pero Había Un lazo ¿Me entiendes? Me había Bautizado una de mis hijas Cada vez que él Tenía un problema La orquesta Me mandaba a buscar Entonces yo le decía Bueno Pon la orquesta A tocar a ver ¿Me entiendes? Un saxofón Tocando con el micrófono Me dio adentro Se oía más Se oía más que el primer Alto Imposible Si la primera La primera voz La que manda No se oye Nos van a las demás Y se lo comía Entonces él Él trató ¿Cómo resolvemos? Bueno Alejarle el micrófono O ponlo Alejarlo más a él Y así fuimos Hasta que Llegó a mí la noticia De que Estaba enfermo Él me mandó a buscar a mí Para que yo fuera A oír la orquesta Al primer baile Esto ¿Viste? Racial Entiendo Que se dio en el Antiguo Habana Jack Club ¿Qué memoria guardas tú Del Bene Moré? Porque tenemos que cerrar Esta entrevista Bueno chico Fíjate Era buena gente Era buena gente Sí, sí Buena gente Aparte de eso Para mí Musicalmente Yo lo considero Un genio Un genio Un genio